Volve a quedar la vida, porque aprendí a levantarme luego de cada caída Soy un guerrero más entre tantas almas perdidas Y mi deseo más preciado es estar con mi familia unida Pero son días que vemos muy lejos A un cansado y socialismo que no vio que eres pendejo Tristeza y soledad lo que reflejan del espejo Recuerda que hay que tomar consejos para llegar a viejo No creo en política, mucho menos en político Ya tengo la experiencia de vivir en estado crítico Que cínico, como destruyen todo lo que toque Y los de altos mandatarios narcotraficando coca Ok, mi gente, discúlpeme la expresión No lo canto realidad y lo plasmo en una canción Mi rostro sigue sonriente a pesar de la situación Agradecido con ustedes por prestarnos su atención, ok Y ya nos toca terminar, con esta nos despedimos Y que se escuchen los aplausos fuertes para ustedes mismos Gracias hermano, bueno hermano, bueno, 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 bueno Muchísimas gracias familia Su atención, familia si nos desean colaborar de corazón Con cualquier moneda, cualquier céntimo Que no es pobreza ni enriquece, pero se multiplican los peces Vayan con bien familia y que siga pasando una tarde maravillosa En familia, porque la familia es lo que nutre El espíritu y el alma para preservar esos pesados sueños En especial por nuestros pequeños Que son el presente y el futuro de las naciones un mañana Vayan con bien familia y el chofer también por la oportunidad Muchísimas gracias y que pueda, pueda, bendiciones familia Gracias Hermano, te vas para el internet hermano